Se revela el gran secreto de Dana Paola. ¿Cuál es este gran secreto? Bueno, la hora ya llamada Dana, ¿no? Porque ya no le podemos decir Dana Paola, ella ya no quiere que le digamos así. Y todo esto vino con una polémica, que ya todos sabemos, aquí la platicamos, que Dana Paola en su momento, cuando quería ya cambiar a ser solamente Dana, se hizo muy viral porque uno de los users, o sea, en Twitter, ya estaba ocupado y pues esta chica mandó a sus fans a pedir que acosaran a esta mujer para que le cediera el nombre de Dana. Y pues bueno, esto se vio envuelto en una gran polémica y obviamente todos la tachamos de que qué le pasa y que no sé qué, porque pues la verdad sí se pasó un poquito de la raya. Y ahora ya está saliendo a la luz de por qué cambió de ser Dana Paola a ser solo Dana. Y es que no fue así como muchos pensamos, que así, ay, pues ¿por qué se me antojó? ¿Se me antojó ya no ser Dana Paola? Ahora ya solo quiero ser Dana. Vamos con la imagen, Chimino. Los mismos fans de Dana Paola se han encargado, porque ella no ha dicho nada al respecto últimamente, de hecho ella dice, solo mis fans saben por qué. Los mismos fans de Dana Paola se han encargado de decir y explicarle al mundo qué fue lo que pasó. Y es que esta mujer que está aquí en el circulito rojo resulta que era la manager de Dana Paola, bueno, Dana, que se llama Sandra Roldán. Y esta mujer, junto con su equipo de trabajo, le hicieron firmar a Dana Paola que todo lo que hiciera bajo el nombre Dana Paola, ella tenía que recibir el 30% de esos ingresos. Así, así mero. Vente para acá, Chimino. Y pues, aunque sabemos que ese es un nombre de ella, pues ya está registrado como un nombre artístico, como una marca. Y pues, como ya no trabajan juntas, aunque Dana Paola ya no trabaje con esta mujer, todo lo que se haga bajo su nombre, Dana Paola como tal, ella tiene que seguir recibiendo el 30%. Y obviamente, pues, que la disquera también dijo, no, mi reina, o sea, la nueva disquera dijo, no, 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 o sea, ¿cómo le vamos a dar el 30% a esta persona? Que te está, pues, te hizo mensa. Te hizo mensa, es la verdad. Y pues, por eso ya cambió a ser solo Dana. Sin embargo, pues, todo lo que se ha hecho anteriormente bajo el nombre de Dana Paola sigue generando ganancias. Y es por eso que la disquera está como en un trámite legal de ver qué se puede hacer, porque al final de cuentas ese es su nombre personal, o sea, es un nombre propio, no es una marca. Sí es una marca, pero también es un nombre propio. Y pues, están ahí en un, este, problema legal medio, medio enredoso que están tratando de solucionar. Ahora, yo entiendo esta parte y empatizo con esto de que, pues, Ana Paola empezó muy joven su carrera y obviamente hubo gente que se aprovechó de esa situación. Sin embargo, pues, por lo que se le funó no fue por querer cambiarse el nombre, sino por la manera en la que actuó cuando una persona ya tenía ese nombre registrado. Entonces, sí, qué bueno que ya abrió los ojos, qué bueno que ya está haciendo mejor las cosas, aunque, pues, no sé, ahí hay algo turbio porque ahora todo, ya sabemos que anda con este chico Alex, ¿no? Entonces, todo su nuevo disco aparece él como también escritor de las canciones, cosa que este chico va a recibir regalías de todas estas canciones para siempre, o sea, de aquí en adelante para siempre. No sé qué tan cierto sea que él le ayude a escribir, sinceramente desconozco, pero si no es así, digo, ay, ay, no, no, pues, ¿qué te digo? Ahí hay un patrón que tenemos que resolver porque, pues, una cosa se está pasando a la otra igual, se está repitiendo la misma historia con otra persona. Pero bueno, pues, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Obviamente, la gente ya, pues, por puro, pues, por lo que pasó y a todo el mundo le dice que la Dana pagó la Fuerzas, a Fuerzas, o la María Belén, porque, pues, como lo hizo, lo que hizo, lo que hizo es entendible, sin embargo, actuó de una manera errónea, lo que hizo estuvo mal, no tenía que mandar a todos sus fans a hostigar a esta mujer que no tenía, ni la debía, ni nada que ver y, pues, evidentemente, fue por eso que fue cancelada, no porque quisiera cambiar su nombre, pero bueno, si tenían la duda de por qué quería cambiar el nombre y cuál era este gran secreto que ella ocultaba, pues, aquí está. Vamos a ver qué sucede, también recuerden dejar aquí su bonito comentario, recuerden dejar su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Córtele ahí, Chimino. Chimino.